Hola chavales, en el día de hoy estamos aquí por el bosque, mirad, estamos aquí acompañados de Jesucristo y compañía Pues vamos a ir por aquí, me están reventando los mosquitos ¡Una piedra! Mira esto, es una piedra, mira Antes hemos visto un león, madre mía Willy Vale, pues vamos a avanzar un poco por aquí Vale chicos, grabame, 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 yendo caminando por la naturaleza Vale, espérate, espérate, vamos por aquí, interesante ¡Ay Dios mío! ¡Una bruja! ¡Ay Dios mío!